Socorro Quintana León, candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Federal por el IX Distrito, recibió el respaldo de representantes de los comités vecinales de Uruapan, aunado a la posibilidad de que un sector de nueva alianza haga lo mismo, además de anunciar que su cierre de campaña será este domingo 24. En reunión sostenida con los colonos, la aspirante del tricolor afirmó que este municipio necesita tanto de desarrollo como de competitividad para salir avante, así como de proyectos que vayan más allá de dos o tres años que duren los gobiernos. En cuanto a la posibilidad de que militantes de nueva alianza se sumen a la campaña de los candidatos priistas, trascendió que precisamente Quintana León sostuvo una reunión en la que les explicó las propuestas del tricolor y les invitó a respaldarlas sin que se diera aún una respuesta. Con información de Juan Barreto Chávez, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. Con información de Juan Barreto Chávez.